Estamos aquí con Mariana Juárez, quien es la campeona mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Estamos aquí con Mariana Juárez, quien es la WBC Fiveweight World Champion. Mariana, ¿de qué se trata este evento? Bueno, digo, vamos a cumplir dos meses en el gimnasio de haberlo abierto, y la verdad hay bastantes niños apoyándolos porque tienen ganas de pelear y decidimos hacer una pulsera amateur para que los niños, ahora sí que empiecen a sus pininos del boxeo, sus primeras peleas, y apoyarlos para que sigan aprendiendo y se den cuenta de qué se trata el boxeo. ¿De qué edades van a ser y cuántas peleas son? Uy, hay niños, creo que mi sobrino es el más chiquito que tiene 4 años, y hasta los 19, 20 años todavía hay peleas, y hay niñas, o sea, estoy muy contenta porque es fácil, van a ser como 15, 16 peleas. ¿Los ganadores tienen alguna oportunidad en algún evento futuro, o nada más es algo privado aquí contigo? No, es algo privado, más así es que para que empiecen a aprender, se empiecen a desenvolver, empiecen a iniciarse en este programa, lo que es el boxeo. Digo, mis niños tienen a los descansos en un mes y medio, se van a probar, pero traen muchísimas ganas y yo creo que va a haber buenos resultados de aquí pronto, igual íbamos a sacar un cambio actual de Dios. Bueno Mariana, pues muchas gracias. Gracias.